La persona, el mismo, ¿Pisado? Ok, gracias. Bien, pues yo iniciaría comentando pues que están al frente de ustedes un grupo de personas de una calidad excepcional. El ingeniero Margarito es el responsable del área de capacitación de aquí en el CERETA. El ingeniero Víctor Hugo es el responsable de la vinculación. Aquí está con nosotros el ingeniero Justo Peña, que es el responsable del departamento de producción al ingeniero Martín ya lo conocen, es el jefe del departamento del departamento, el jefe de la subdirección administrativa. ¿Sí? Yo quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que están haciendo ellos en lo particular. Tanto el ingeniero Víctor como el ingeniero Margarito, en una actividad constante de búsqueda de satisfacer las necesidades que las comunidades aledañas, accidentes a 244 están manifestando. En este caso, este curso de computación se da precisamente porque estuvimos colineando y viendo qué era lo que necesitaba la comunidad. Hoy me queda claro que hay bastante personal para ingresar un curso de investigación básica y por qué no programar un curso de computación avanzada que hay con ustedes. y tomando en consideración la propuesta de un curso de mantenimiento para el objetivo y por lo correctivo ya lo voy a decir. ¿Verdad? Sé que el esfuerzo que ustedes tienen que realizar para venir acá es extremo. Sé que todos ustedes tienen obligaciones y bueno que se hacen un espacio para poder venir a capacitarse para poder continuar con el acceso en su vida personal y en su vida profesional. Me llama mucho la atención aquí veo una alumna que ya no quiere salir en excedeta que tuvo un curso de panadería ahora también un curso de computación yo creo que el próximo seminario la vemos inscrita en sistemas polarizados en gases que bueno que bueno porque esto habla de esas ganas de querer seguir en la vida entonces bueno yo los felicito por el esfuerzo que hicieron los felicito por la adquisición de los conocimientos que tienen deseo que estos conocimientos que ustedes han adquirido realmente les sirvan en su vida práctica en su vida personal en su vida profesional y que bueno eso no sea nada más un curso por aprender computación o aprender a chatear que creo que fue lo último que vieron poder entrar por ahí en internet y demás rápido se van a hacer expertos yo sé así de que no me preocupa mucho pero tomo en consideración las propuestas que ustedes han hecho agradecer al ingeniero Martín sobremanera crean fuera de broma es una persona incansable es una persona que constantemente está aquí innovando que lo mismo no se mete en un área que a otra y demás no es de las personas que me interesa en andar franqueado hace de todo y lo hace bien así de que tenemos aquí un reconocimiento público y también agradecimiento además por las prestancias que tienen y bien pues sin más protocolo ni mucho menos pues vamos a clausurar este curso y no estábamos que tenemos que llegar así de que les voy a pedir que se pongan de pie eso son tan amables y bien pues siendo las 16 horas con 30 minutos de este día 13 de enero del año 2011 pues declaramos probablemente clausurados los trabajos de este curso de comunicación básica que se llevó a cabo aquí en el año 2014 esperando que los conocimientos que ustedes adquirieron realmente vengan a reforzar su vida personal y su vida profesional y deseando bueno pues mucho éxito en la labor que ustedes les está realizando felicidades y enhorabuena gracias gracias